vamos a comenzar aplicando esta prebase esta es de Lime Crime y aplicamos por todo el párpado luego de que ya hemos aplicado la prebase voy a aplicar ahora la primer sombra es en un tono oro viejo yo voy a estar utilizando esta paleta de Urban Decay de los 15 años bueno, voy a utilizar el tono Chase es un tono oro viejo este de aquí y lo voy a aplicar por toda la almendra del párpado luego de que ya he aplicado la primera sombra ahora voy a aplicar el tono de la cuenca voy a estar utilizando un tono grisáceo y voy a estar utilizando este tono de aquí de la esquina en sí, básicamente son estos tres colores este, este y este el segundo color que voy a aplicar es este gris voy a tomar un poco y aplico en la zona externa este tono gris trae unos subtonos morados eso lo hace muy muy bonito este color muy único y lo dejamos aquí hasta un poquito en el hueso de la ceja no llegamos al tope solamente un poquito el siguiente color que voy a estar utilizando es el tono verde turquesa es un tono verde así un poquito aquamarina y bueno voy a estar utilizando una brochita de difuminar y lo voy a aplicar encima del tono gris y en la línea inferior de las pestañas voy a sacar un poquito el exceso en la esquina aplico otro poquito de gris en esta parte y en el hueso de la ceja voy a aplicar un tono beige y bueno vamos a aplicarlo en el hueso de la ceja así voy a mezclarlo un poquito con un tono champagne que es el de esta paleta el tono vainilla porque tiene como unos flequitos dorados entonces un poquito también para mezclar en esta parte como les dije anteriormente voy a estar aplicando el tono aquamarina este tono se llama deep end y voy a estar aplicando este color en las pestañas inferiores después de que ya tenemos este paso realizado vamos a aplicar lo que son los delineadores voy a estar aplicando un delineador en gel yo estoy utilizando este delf voy a estar utilizando el delineador en gel una brochita para delinear y comenzamos delineando el párpado superior también apliqué unas pestañas postizas y el siguiente paso que voy a realizar es aplicar el rubor voy a estar ocupando esta brochita de Tarte con este rubor este es en el tono adventurous y bueno es este tono un poco rosa fuerte bueno esta brocha no tiene mucho tiempo de que la compré pero la verdad es que me gusta muchísimo deja el rubor en el lugar que lo debe de dejar y lo aplica bastante bonito el rubor vamos a aplicarlo vamos a aplicarlo en las manzanitas luego voy a aplicar con un poquito de contorno este es en el tono raisin de MAC el que siempre estoy utilizando y voy a estar ocupando esta brocha angular de Doki Doki voy a aplicar solamente un poco porque esto si es bastante bastante intenso es bien intenso ustedes ven que apliqué solamente apliqué una pizca y solamente apliqué una pizca y de verdad que que queda bastante en la piel y hay que saberlo difuminar porque después queda demasiado marcado y entonces no no se ve bien en los labios tengo aplicado este gloss de Tarte también y es en el tono Casey es un tono es un tono bastante bonito es un tono rosa palo y este lip gloss si te aporta bastante hidratación a los labios te da esa frescura tiene algo ese esa sensación mentolada pero no se siente fastidiosa bueno este gloss me vino en un set que bueno que compré últimamente y es este es de viaje es un set de viaje es un bolsito este lo compré en Sephora y bueno lo abres y en este bolso vienen los glosses y vienen dos, cuatro ocho glosses en todas las tonalidades son pequeñitos pero están muy bien para llevar de viaje y este viene el rubor que me apliqué viene esta brocha eso viene aquí en esta parte esto es un es un polvo suelto esto es un rímel la brocha viene en esta parte de acá viene un espejo no le he sacado todavía el plástico y bueno también en este set viene la paleta de las sombras vienen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuartetos de sombras todos con su plastiquito los nombres de los colores y bueno en realidad este es mi primer set de Tarte nunca había probado esta marca y la verdad es que me gusta bastante los colores son bastante bonitos tienen bastante variedad en este set básicamente viene de todo viene en la sombra como les mostré la sombra los glosses el rubor el rímel y polvo suelto y un espejo y bueno el empaque es lo que más me gusta es un bolso bien, bien bonito el diseño está súper, súper bonito y bueno en pigmentación hay algunos que dicen que les encanta la pigmentación de estas sombras yo la verdad prefiero la pigmentación de las sombras de Urban Decay me parece que Urban Decay es mucho mejor en ese sentido pero está muy bien miren les voy a hacer un swatch de una sombra bastante intensa por ejemplo voy a coger esta y miren si pigmenta bien algunos tonos no pigmentan tanto para que les voy a mentir por ejemplo este no pigmento mucho y es este de acá pero con una buena prebase yo creo que esto puede quedar bastante bastante bien así que bueno para las que andaban mirando sets ahora que viene navidad que son como los kits que valen bastante pero te vienen más baratos te vienen muchas cosas este es uno de ellos yo creo que ya no están en stock en la página web pero creo que lo puedes encontrar en la tienda hay este y hay de otras marcas este de aquí yo la tenía bastantes ganas yo lo quería iba a comprar en Ulta pero cuando fui al mall pues lo vi en persona y me gustó bastante me gustó bastante el bolsito me encantó y además que trae de todo y bueno chicas no me extiendo más les mando un besote y bueno espero que les guste este maquillaje ya me dirán cómo va con cómo va esto de la luz porque en realidad pues ustedes saben que ando en eso de que no sé qué tipo de luz si está muy claro está muy oscuro y bueno les mando más besotes y nos estamos viendo en el próximo video bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!